Mi nombre es Mauro de Parola, tengo 31 años, jugo en la selección argentina de tenis de mesa. ¿Me podés comentar cómo fue que empezaste a relacionarte con el deporte? ¿Cómo entraste? ¿Cómo empezó tu interés? Empecé con el tenis de mesa hace cuatro años. Iba a natación a un club de olivos. Un día vi que había tenis de mesa, me quedé mirando. Me enteré también que era un deporte que se podía jugar en la silla de Noruega. Empecé ahí con convencionales y al poquito tiempo empecé acá en el Senar con los chicos. Y bueno, a los dos o tres meses ya estaba compitiendo a nivel nacional. Y al poco tiempo también ya pude participar internacionalmente. Bueno, fue todo muy rápido. ¿Cómo fue que entraste en el seleccionado? Entré, seguí entrenando mucho en el club. Entraba tres horas por día todos los días. Me convocaron para venir al Senar con los chicos de la selección. De a poquito me fueron integrando con los chicos que hacía rato que ya estaban. Y bueno, ahí empezó todo. Empezamos a jugar torneos. Me fue muy bien. Hoy en día vivo esto. O sea, no hago otra cosa que no sea tenis de mesa. Entré cuando puedo doble turno. O sea, no todos los días. Juego todos los dos fines de semana. Y bueno, hoy para mí es una parte importantísima de mi vida. Yo soy un fanático de todos los deportes. Pero tampoco era un deporte que yo era fanático antes de practicarlo. Pude empezar. Sí, no pude parar de jugar a talero. Lo que más me atrae del deporte también es que se puede competir con convencionales de la misma forma. Porque en otros deportes no es posible. Con el mismo reglamento. Entonces acabo de medirte con alguien convencional. Con tu igualdad de reglamento. Eso es una cosa de más que me gusta. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 45 años. Ahora me ponía un vamos a correr. Practico, tenía mesa adaptado desde el año 2002. Yo soy de Mar del Plata. Jugué de los 12 a los 16, 17. Pero a otro nivel profesional. Pero a un nivel bastante bueno. Me accidenté a los 29 años. En el 97. Y bueno, tuve muchas complicaciones físicas. Hasta que cuando estuve bien, vi en televisión gente jugando en silla ruedas. Entonces llamé a un amigo con el que jugaba antes. Tomamos la mesa en mi casa. Me puse a practicar y dije, ¿Vale? ¿Se puede jugar? Y justo había un chico en Mar del Plata que se iba a jugar junto a mí. Y me contacté con él. Fui a jugar. Y la persona que peloteaba con él ya jugaba peor que yo. Empecé a jugar con él que ya estaba en la selección. Entonces ahí empezamos a venir al torneo SACA Buenos Aires. Y estuve varios años viniendo desde Mar del Plata. Y hará 6 años por ahí. Me vine a vivir a Buenos Aires específicamente para entrenar acá. O sea, ahora vivo cerca de acá del Senar. Y bueno, me entreno acá. El tenis de mesa lo que tiene es que es el único deporte adaptado. Se puede jugar de igual a igual con la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad. No solo eso, sino que la Federación Internacional de Tenis de Mesa puso una única regla que se aplica cuando hay un jugador en silla de ruedas que es que no te pueden hacer el saque por el costado de la mesa. Entonces, con esa regla lo que hace es que yo no puedo anotar en cualquier abierto del mundo de gente que no tiene ningún problema y puedo jugar. Es un deporte muy integrador. Porque de hecho, si vos vas a cualquier circuito acá de Buenos Aires de Tenis de Mesa siempre vas a ver aliento, alguna discapacidad con mi piel. Entonces, eso es muy bueno. Además, es un deporte que es muy raro que te lesiones. Se juega desde muy chico hasta muy grande, de cualquier edad. Básicamente acá entrenamos tres veces por semana, tres horas. Aparte de esos entrenamientos, tenemos un enfrentamiento físico. Algunos chicos subamos a algunos dos clubes. Siempre tratamos de ir a dos clubes para jugar con distintas personas. Así enriqueces tu juego, jugando con distintas o saques, efectos. Este era el deporte que más me gustaba antes de accidentarlo. Y fue un deporte que nunca lo pude hacer en alto nivel porque en ese momento Mar del Plata no había. Y después de accidentarlo me pude hacer algo que antes no había podido hacer. ¡Suscríbete al canal!